A nivel nacional hoy nos estamos movilizando en plazas principales de ciudades capitales, también en provincias, en el entendido que el ciudadano debe conocer a los candidatos para ir de forma informada el próximo 16 de octubre. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Que ejerzan su derecho al voto, ¿no es cierto? El próximo 16 de octubre nosotros como Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, los esperamos en las urnas para que ejerzan su derecho a votar. Hay diferentes partidos como Unidad Nacional, está el MCM, también cerrando el cierre de campaña por el voto nulo. Bueno, mire, nosotros vamos a continuar trabajando en lo que es la intensificación de la difusión de méritos de los candidatos en el entendido de que la ley prevé tres tipos de votación. El voto válido, que puede ser por cualquiera de los candidatos que ustedes puedan ver el próximo 16 de octubre, ya por los candidatos al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Constitucional Plurinacional o al Tribunal Supremo de Justicia. Cualquiera sea la opción, nosotros la vamos a respetar. Uno es válido, un voto es válido, un voto blanco y un voto nulo. Nosotros sabemos que el boliviano no se va a dejar influenciar por otras posiciones que están haciendo campaña. Yo le diría en contra de todos los candidatos, porque cuando decimos no, va contra todos, no siquiera contra uno solo, ¿no? En el sentido ese, nosotros esperamos que el boliviano el 16 de octubre acude a las urnas. Sin mayores influencias que él y su conciencia van a estar ese día en las urnas y van a votar por la mejor opción que sea para el país.